El cáncer afecta gravemente la salud de las personas y las lesiona en lo más profundo de su ser. Fue muy difícil y realmente fue un año en el que estuve luchando arduamente así con todo lo que fue los tratamientos. Gracias a Dios todo fue muy seguido, todos los tratamientos fueron muy a tiempo a pesar de muy difíciles. En México cada año se detectan alrededor de 128 mil nuevos casos de cáncer y fallecen alrededor de 74 mil personas. Se ha convertido en una problemática de salud pública. El cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte en México después de los padecimientos cardiovasculares. Para hacerle frente especialistas en oncología, física médica y medicina nuclear proyectan la construcción del Centro de Excelencia en Física Médica Nuclear dentro de las instalaciones de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Ahí se realizará la innovadora terapia de protones. Con esta técnica se bombardea con protones el tumor y después de cuatro sesiones de aplicación el tumor prácticamente desaparece. Por medio de un acelerador de partículas denominado ciclotron que se importará de Francia, se producirán radiofármacos y protones para brindar el tratamiento. Este tipo de centros se han replicado en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Londres, en Inglaterra, en Orsay, en Francia, en Amsterdam y en Múnich, en Alemania. Y sería la primera vez en Latinoamérica que se consiga hacer terapia de protones aquí en nuestro país. En contraste con la radioterapia y la quimioterapia, el haz luminoso deposita los protones únicamente en el tejido canceroso con una precisión quirúrgica. En los tejidos normalmente la radiación penetra, lastima y lesiona tanto células normales como células tumorales. En la terapia de protones es diferente porque se concentra las partículas radioactivas en las áreas enfermas y respeta los tejidos sanos. Estos radiofármacos atacan específicamente el mecanismo de reproducción de las células y con ello se logra que obviamente que estas células mueran y no proliferen y como consecuencia no tengan una metástasis. Esta terapia contribuirá con el desarrollo científico y tecnológico de diversas disciplinas como la física médica y la radiomedicina. La inversión para la construcción del acelerador es cercana a los 42 millones de dólares. Actualmente, si un mexicano realiza la terapia con protones, tiene que viajar al extranjero y pagar alrededor de 900 mil pesos por el tratamiento. Si México cuenta con la última tecnología en medicina nuclear, se reducirá el costo en un 60%. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Gracias.